Peláez define la lista de transferibles en Chivas. Además, el América prepara oferta por killer sudamericano y no creerá lo que está pidiendo Marquito Fabián para regresar a las Chivas y otras importantes notas. Los grandes clubes en México no dejan de pensar en el próximo torneo a pesar de que esta apertura 2019 aún esté en marcha. Es por eso que en las notas de hoy te hablaremos de la condición que Marco Fabián le ha puesto a las Chivas para volver al rebaño, así como la oferta que está preparando el América para fichar a un goleador de Sudamérica. Y por si fuera poco, te vamos a presentar las palabras que ha dicho Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, sobre lo que opina de Raúl Jiménez y de haberlo vendido hace un par de temporadas, así como la lista definitiva que ha conformado Ricardo Peláez de los jugadores que serán puestos transferibles en Chivas para el próximo torneo. Como ves, tenemos mucha información, así que arrancamos de una. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal de La Gambeta México, compartirlo, darle like y ver este video hasta el final para que quedes bien informado. Queremos llegar a los 10 mil suscriptores en YouTube para poder seguir haciendo contenido diario del fútbol mexicano, gambetero. Para nadie es un secreto que la carrera de Marco Fabián se ha atascado en los últimos años, y tanto para él como para el Guadalajara parece una buena idea que unan sus caminos la próxima temporada. El problema es que según lo ha reportado ESPN, Marquito estaría pidiéndoles un altísimo salario de 50 millones de pesos anuales. Así que ya saben lo que Peláez y Amaury Vergara deben de considerar si quieren terminar de amarrar a este talentoso futbolista mexicano, pues de lo contrario parece que seguiría jugando para el Filadelfia Union de la NLS. Y quienes también tienen trabajo por hacer son los directivos de la América, ya que están preparando una oferta para atraer al goleador chileno Ignacio Geraldino del Audax italiano. Y según informa el periodista de TUDN, Juan Carlos Díaz, al delantero le han hablado muy bien de la liga y del país sus compatriotas que conocen el fútbol mexicano, y por ende estaría interesado en jugar con el AME. El problema es que tiene pasaporte italiano, lo que le podría abrir las puertas a buscarse su futuro en Europa, sobre todo considerando que ha marcado 11 goles en 22 partidos esta campaña. Pero si de goleadores enrachados hablamos, ninguno como Raúl Jiménez en los Wolves, que literal la está rompiendo en la Premier. Es por eso que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, admitió que se ha arrepentido de haber dejado ir tan rápido al mexicano, y no haberle dado la oportunidad que sí encontró en Inglaterra, donde está demostrando ser un jugadorazo. Uno se arrepiente de muchas cosas, pero el fútbol es así, y los jugadores funcionan en un equipo y otros no. Hay veces que los jugadores se encuentran incómodos, el ambiente no les va, y eso no quiere decir que no sean jugadores buenos. No cabe duda que se apresuraron los colchoneros en cepillarlo tan rápido, ¿no creen? Y no lo digo yo, lo dicen sus números y sus actuaciones. Y hablando de cepillados, Peláez ya tiene la lista de los transferibles en Chivas para el próximo torneo, pues según el diario Tapatío El Informador, el listado está integrado por Michael Pérez, Alan Cervantes, Alejandro Sendejas, Walter Gael Sandoval, Carlos Villanueva, Alejandro Mayorga, José Carlos Van Ranquín y Raúl Gudiño. Bueno, aunque no todos pretenden ser vendidos, ya que hay unos, como el propio Gudiño, que la intención sería solamente prestarlos por una o dos campañas, según informó la fuente. Como vengan, meteros, limpia en Chivas, ¿eh? Y tú, ¿crees que todos estos jugadores de Chivas ya cumplieron su ciclo en el Guadalajara? ¿Y qué opinas de las palabras de ser eso? ¿Raúl Jiménez tenía futuro de colchonero o hizo bien en llegar al Wolverhampton? Y por último, ¿qué opinas de las posibles futuras contrataciones de América y Guadalajara con Geraldino y Marco Fabián? ¿Es lo que necesitan este par de grandes? Veremos. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima.